De transición, les pregunto qué aprendieron en este semestre de estudio con el profesor Edwin Aguilar en el montaje de la tempestad. Van levantando la mano uno por uno. Empieza Olave. ¿Qué aprendió Olave? El que me apreta a la mesa mismo. Ya. El que le da mucho. Ah, qué bien. Que bien. Muchas gracias. Vamos a seguir preguntando. Yo aprendí que me toqué con ellos, que están gustos. Que los niños respeten a la profesora, que lo ofrecen, que escuchan a la profesora y al profesor. Ya, muy bien. Muchas gracias. Bien. No, es Paula. Ok. Paula, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Tranquilo, muchas gracias precioso Hola Madurito, habla Madurito, Maduro si ¿Lo escucho? Sí, luego se lo han señalado ¿Qué? y te mueves al video y van a contestar y hacemos las retrasas y hacemos los favores que nos dicen y por eso y por eso todo se pasa y hay que humarlo en el gel y esa cosa silencio nos tenemos que contar con la profesora bien y 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